27 de agosto, 21 horas, 13 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida aquí a la sala de clases de la Academia de Emprendedores en ADN. Hoy es martes y tenemos una nueva entrega del Backstage a DEMLATAM. Lo que no se ve en el ecosistema emprendedor junto al líder de INNOVAR es Today, Ariel Matus. ¿Cómo estás, Ariel? Bien, pues, don Leo, ¿cómo va todo? Bien, pues, feliz, feliz, feliz como una perdiz. Sí, pues, porque teníamos 32.987 alumnos. Seguimos creciendo. 33.001. Mestre, trimestre, seguimos creciendo y teniendo la mejor cobertura en este espacio a las 9 de la noche. Va todo bien. A nivel de todo Chile, qué bueno. Con el apoyo del Banco de Chile. Oiga, cuénteme, ¿quiénes son los mega, hiper, súper invitados del día de hoy? Hoy día vamos a hablar de proyectos innovadores liderados por mujeres. Y qué mejor que contarlo con la participación de la gran organización Mujeres Empresarias y con un proyecto que se llama My2Drops, que fue parte justamente de esta aceleradora. ¿Los vas a invitar ahora? ¿Los vamos a conocer después? ¿Los vamos a conocer después? Ahí están esperando acá, pero vamos primero ahí con las versiones que tenemos. ¿Cómo maneja los tiempos, Ariel? Por supuesto. ¿Cómo va pasando el tiempo y ya el cerrucho es...? No, saluda a la Caro, que no hubo venido hoy día. Uy, ¿verdad que hoy día no venía? Caro. Te extrañamos. Te extrañamos. Y al regreso del recreo vas a conocer a Bernadita Ortiz Landaeta. ¿Por qué ella es tan importante? No solo porque es la gerente general y cofundadora de Patagonia Circular, sino porque está allá, pues, en la región de Magallanes. Están desarrollando un trabajo asociado a la materia de cultura de circularidad. Bueno, mira, si quieres avanzar, conocer un poquito más, ¿qué es lo que está haciendo allá, lejitos, junto a los pingüinos? www.patagoniacircular.cl. La primera y por ahora única iniciativa que están justamente impulsando la cultura de circularidad. ¿Qué les ha ocurrido? ¿Cómo han enfrentado las vicisitudes de estar allá, bien lejitos, en la República Independiente de Magallanes? De todo eso, al regreso del recreo. ¿Algo más que agregar, don Ariel? ¿Usted quiere comenzar inmediatamente la entrevista? Las redes sociales de Academia Emprendedores, pues. Arroba. Adem Latam. ¿Y en internet somos? Eh, ademlatam.cl. ¡Oye, me pillaste! No sabía si era .com. Vamos a contestar en .com. También es .com y .rg. Eso. Bien. 3, 2, 1, comenzamos. Las clases de hoy. Concursos, fondos de inversión, aceleración, incubación, mentorías. Son muchas las posibilidades que tenemos disponibles para sacar adelante nuestros emprendimientos. Pero, ¿sabes lo que significa desarrollar todo esto? En Academia de Emprendedores queremos que conozcas el trabajo y esfuerzo que hay tras cada iniciativa de apoyo al emprendimiento en la voz de sus protagonistas. Esto es Backstage Adem Latam, con el profe Ariel Matus. Hola, hola, hola a todas nuestras auditorias y auditores. Aquí, empezando una nueva entrega de Backstage, liderada por mi persona, Ariel Matus, director de Aceleración de Innovares Hoy. Me presento yo mismo, pero también... Liderado por mí. Liderado por mí, eso. Así que me presento a mí mismo. Oiga, recuérdenos qué es Backstage. Eso. Don Leo, y gracias por estar acá con nosotros. En Backstage, nosotros queremos recordar que el rol es reconocer el trabajo y esfuerzo que hay tras cada iniciativa de apoyo al emprendimiento en la voz de sus protagonistas. Te queremos seguir, queremos ser tus fans, queremos ser uno de ese millón cien que ya te sigue. Por supuesto, vamos a los tres millones, vamos a ser influencers. Maravilloso. ¿Cuál es su Instagram? Instagram, ariel.matus y también arroba innovaresoy para que podamos estar en contacto y poder seguir apoyando al ecosistema del emprendimiento. Ya, querido Ariel, me muero de ganas por empezar a conversar con sus invitados. Perfecto. ¿Quiénes son? Como les comentaba anteriormente, vamos a hablar hoy día de emprendimientos liderados por mujeres. Y para eso, tenemos a una periodista, máster en Media Management. Fue parte del Stanford Technology Venture Program. Así que... Y tiene otros varios títulos más. Y nos estaba contando una historia ahí en España que después quizás nos desclasifique, pero bueno. Cuenta con diplomado en Venture Capital, mentora, advisor de proyectos de emprendimiento. Reconocida también como una de las personas que está cambiando nuestro país en el año 2023. Actualmente, y desarrollándose muy bien en su cargo de gerente de emprendimiento de la Organización Mujeres Empresarias, recibamos a Nicole Fortes. ¿Cómo estás, Ariel? Bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Con ganas o no? Feliz y contenta como Marte en la noche. Eso. Oye, y además, hay que decirlo, porque aquí las competencias no existen. Todos sumamos a través de los medios de comunicación, hablando de emprendimiento en una radio... No, amiga. Es cierto. O sea, perdón, amiga. Amiga, sí, ya, pues, amiga. Los miércoles, todos los miércoles, o sea, miércoles por medio, soy panelista en otra radio, en otro programa de economía. Muy bien, muy bien, ya. Pero las radios compiten. No, no compiten. No, porque además son distintos horarios. Así que... Y aportamos, además, todo el ecosistema es colaborativo, querido Ariel. Tal cual. Coopetition, se llama. Coopetition, se llama el tema. Así que, muy bien. Y además, junto a Nicole, tenemos un tremendo invitado. Exacto. Y justamente, representando un proyecto liderado por una mujer que, lamentablemente, no nos pudo acompañar hoy día, así que envió al vocero. Y el vocero ahí tiene varias gracias, pero bueno, es una persona que ya tiene hartos años en la industria, todavía está vigente en una gran empresa multinacional como Microsoft, ingeniero industrial. Pero bueno, así como datos, yo le dije, oye, cuéntame un joven, ¿qué pasa? Me dijo, no, tengo un pequeño detalle, acabo de terminar de correr las seis maratones más grandes del planeta. Imagínate. Las seis major. Las seis major maratón, ahí nos va a contar. ¿Cuál fue la última Tokio? No, ¿qué corriste? Tokio. Tokio. Y viene todo adolorido. Se tomó como Diebu profeno antes porque corrió 21 kilómetros en Buenos Aires el día domingo. Así que... Se vino desde allá. Desde allá se vino corriendo. Se vino corriendo. Cruzó la cordillera. Así que, bueno, fundador y socio en representación justamente de My2Drops. Tenemos acá a Rodrigo Quevedo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, Rodrigo. Muy bien. La verdad, feliz. Además, por el espíritu que hay aquí, lo encuentro increíble. Somos súper motivados. A las nueve de la noche, nosotros estamos partiendo el día. Sí, muchas gracias por venir. Esa fue la participación de Rodrigo. ¿Te imaginas? No se ven así con Rodrigo. Es verdad que esto es de... Con mi hija partimos, así que... Sí, pues Isidora, ¿cierto? Isidora que veo. Ahí va a contar la historia que justamente Rodrigo es representante de My2Drops, pero el emprendimiento es liderado por su hija y él es parte de él, así que... Muy bien, o sea, vamos a trabajar de emprendimiento... Vamos a hablar de emprendimiento familiar. Exacto. Maravilloso. Ahí le vamos a dar una vueltecita, una vuelta torca. ¿Qué más? Ya pues. Comenzamos entonces contigo, Nicole. Cuéntale a todas nuestras auditoras y auditoras, alumnos y alumnos de Academia Emprendedores, qué es Mujeres Empresarias y su rol en el emprendimiento. Ya voy a hacer un pitch. Eso. Mujeres Empresarias es una organización que ya nos dedicamos hace 23 años a fomentar a que más mujeres se incorporen en el ámbito económico del país, desde dos áreas de trabajo, la formación para la alta dirección y el emprendimiento. Desde la formación para la alta dirección, ¿qué hacemos? Tenemos un programa que es el Board of Women y con ese programa lo que hacemos es que más mujeres se incorporen a la alta dirección de las empresas de nuestro país, o sea, sean directoras de empresas. O aprendan de alguna forma a rendir cuentas a un directorio o entender cómo funciona la cooperativa del gobierno corporativo de las empresas en general. Y por el otro lado está el área de emprendimiento, que es el área que dirijo yo, que tenemos distintos programas de aceleración. Somos aceleradora ya hace 13 años. Somos la única aceleradora en Chile con foco en género también. Exacto. ¿Qué significa esto? Que todos los proyectos que entran a nuestros batch son liderados por mujeres mediante dos formas. Uno, la empresa tiene que ser liderada por mujer. ¿Qué significa esto? Que la constitución de la empresa sea sobre un 50% por una mujer o que la mujer tenga un rol activo en la toma de decisión dentro de la organización. Buenísimo. Eso es mujeres empresarias. Genial. Genial, genial. Oye, maravilloso que te hayas sumado. Entiendo que hace, no sé si lo dijiste recién, no lo retuve, hace poquito te sumaste a mujeres empresarias. Llevo cuatro años. Cuatro años. Bueno, poco. Yo hace 20 años tomé un diplomado de empresas familiares junto a Carolina Terovich. Ah, con una de las fundadoras y sociodirectora. Conocí claramente el rol y uno de los temas que siempre se ha conversado era la distancia inmensa respecto del emprendimiento femenino desde el rol, que era mucho más corporativo. Así es. Entonces, que llegues a liderar una parte de emprendimiento hace que esa distancia, esa brecha se acorte. Y la verdad estoy feliz. Sí, me encanta mi trabajo, me levanto súper motivada todos los días a hacer lo que más me mueve, que es que de verdad soy una fiel creyente de que el emprendimiento y la educación son las dos cosas que son capaces de cambiar la sociedad. Y por algo reconocida entre las 200 personas que están cambiando Chile el año 2023, ¿o no? Ya, sí. Sí, pues está en su Instagram. Yo no lo... Es verdad, sí. Oye, antes que se nos olvide. Oye, qué stalker. Qué miedo. Es parte del rol de estar aquí liderando un programa. Qué miedo. Sitio web de mujeres empresarias para que... www.me.cl ¿Y redes sociales? En LinkedIn somos mujeres empresarias. En Instagram somos meempresarias. Y así todo. Y esas somos. Súper. Así que quienes estaban preguntando para que ya vayan siguiendo esta tremenda organización. Ok. Mujeres empresarias. Una organización que lleva mucho tiempo justamente trabajando... 23 años. 23 años en lo que es el emprendimiento y la innovación en perspectiva de género. ¿Cuántas personas colaboran hoy día de forma directa o indirecta en la organización? ¿Sabes qué? Somos 14 personas. ¿Tan poquito? Sí. ¿Y tanto qué hacen? Para que veas, pues. Que rinde la cosa, ¿no? Sí. Aquí le echamos más a la casona. Oye, pero si somos empresas... Somos como... Yo creo el 98% de las empresas en Chile. Una pyme, literalmente. Buenísimo. ¿Y organizaciones que le apoyen o colaboren en la labor o gestión? Mira, Corfo nos apoya. Ya somos una aceleradora. Un saludo a nuestros amigos de Corfo. Amigos de Corfo. Todos los programas de emprendimiento y la línea de acción de la aceleradora es apoyada por Corfo, patrocinada por Corfo. Tenemos también distintos sponsors y empresas con las que hacemos distintos trabajos. Ahora una empresa importante que también se suma al portafolio de emprendimiento. Antes estaba como en el portafolio de proyectos y desarrollo. Es empresas DBS. Ya, porque mañana voy a pasar el dato al tiro. Eso. Para todas las personas que nos están escuchando, tenemos un programa de aceleración abierto, una convocatoria abierta de mujeres empresarias con empresas DBS para un programa de aceleración en Beauty Tech. ¿Beauty Tech? Ya, o sea... Ahí no calificamos, Leo, nosotros. Si ustedes tienen productos de belleza, por favor, postulen porque existe la posibilidad de pasar por un programa de aceleración de tres meses y que la parte final de ese programa sea que los tres mejores proyectos pasen a ser parte del portafolio de empresas DBS. ¡Qué buena! Imagínate. Tremendo. Al tiro dando. Hay 14 personas que trabajan de forma directa, 23 años de experiencia y este tipo de campañas y programas de aceleración. Bueno, es un detalle. En el sitio web hay 15. Da igual, pero dos son hombres. Todo el resto son mujeres. Así que, ah, muy bien. Está súper, súper entrete la organización. Oye, ya. Esa invitación que tú haces, ¿dónde la encuentran quienes quieran postular? En nuestra página web www.md.cl y también recordarles que ya quedan los últimos días para que postulen al premio 100 Mujeres Líderes. Postulen o nominen al premio 100 Mujeres Líderes. Oye, para ti, Nicole, que has estado en varios frentes, en este hace cuatro años, ¿cuál crees que para Chile ha sido el mayor impulso, el mayor empuje, el mayor tema que ha elevado y ha dejado de invisibilizar a la mujer y la ha puesto, siempre falta, siempre se necesita más? Ah, yo pensé que me iba a preguntar como en general y te iba a decir una cosa, pero... No, dale, como lo prefieras. Me importa entender desde tu mirada general, ¿dónde estuvo como el punto de inflexión, quizás? A ver, yo creo que un punto de inflexión que ayudó de alguna forma a que... Bueno, emprendimientos femeninos han existido siempre en nuestra historia. Sí. Empresas lideradas por mujeres, muchas más todavía. Y hay una cosa que, de alguna forma, personalmente a mí me cautivó mucho, que es que cuando yo llegué a trabajar a Mujeres Empresarias, si bien conocía cómo era la institución, sabía todo, empecé a revisar hacia atrás y me di cuenta que todas las empresas en Chile que han sido, que son importantes, y que son lideradas por mujeres, han pasado por un programa de mujeres empresarias. Mira, eso es parte de 20 y tantos años de dejar una huella. Es parte de 23 años de dejar una huella en la historia del emprendimiento de Chile. O sea, te estoy hablando de Caro Echeñique con Papastica, no sé, por ejemplo, Emporio de la Rosa, Empresas Limonada, que si bien hoy día son parte como de la tradición local, en su momento fueron proyectos súper innovadores y súper disruptivos y que vinieron a cambiar la forma de cómo se hacían las cosas. Bay María, María Lavillú, y muchísimos más. Pero, o sea, empresas o proyectos que son referentes en sus verticales de negocio, que son liderados por mujeres, pasaron por un programa de mujeres empresarias o han sido reconocidas por mujeres empresarias. Qué buena. Buenísima, buenísima noticia. Bueno, y justamente hablando de eso, estamos hablando de proyectos que están liderados por mujeres y, por lo tanto, cuando hicimos la invitación para que viniera acá al programa, te preguntamos qué proyecto querías traer y ahí elegiste My Two Drops, liderado por Isidora, ¿cierto? Isidora Quevedo. Isidora Quevedo, que hoy día es Rodrigo. Envió a su padre aquí como vocero. No es que esté ronca, Isidora. Claro. Entonces, Rodrigo, un poco para que le cuente a todas nuestras auditores y auditores de qué se trata My Two Drops. Sí, My Two Drops es un servicio que tiene como objetivo el ahorrar agua en riego, en áreas, en espacio urbano. Y básicamente es un acompañamiento. En realidad esto, de hecho, nace como un tema netamente casero de un verano que nos llegó una cuenta de agua muy grande. Por las nubes. Por las nubes, exactamente. Y por supuesto, hablar con el jardinero, el hombre, no tenía incentivos para ahorrar. En realidad, siempre y cuando mi señora no lo retara, no más porque las cosas no estuvieran secas. Claro. Quiero todo verdecito. Exactamente. Y en ese momento, de hecho, mi hija estudió diseño. Diseño, sí. Y entonces conectamos estas cosas entre algo medio ingenieril con algo de naturaleza, de belleza. Y empezamos a investigar. La verdad es que partió con un tema netamente casero. Espera, perdón, ¿puedo interrumpir? Pero, por supuesto. Ariel, ¿te acabas de dar cuenta de algo? En este proyecto tenemos dos ámbitos importantes del emprendimiento. Diseño, ingeniería. Me lo quitaste de la boca porque lo iba a decir. O sea, una cosa no existe sin la otra. Porque una cosa es pensar y otra cosa es llevarla a la práctica. Y lo otro genial de mujer empresaria, que debo reconocer que yo tengo seis niños. Y son cuatro mujeres y dos hombres. Así que hoy día son todas recontra, o espero que sean recontra profesionales ellas. Y que sean grandes aportes a este país. Así que más orgullo me da de poder participar con ellas en esto. Oye, y justamente profundizando en ese tema. O sea, tu hija estudia diseño. Y lo que decías tú, Nico. Tú eres ingeniero. Entonces, claro, el diseño tiene toda la gracia que a mí me encanta de poder crear. O sea, la creatividad es algo necesario en el emprendimiento. No le puedes poner límite. Pero claramente cuando hay que empezar a ver si la cosa es factible o no, tienes que ponerle el cable a tierra. Y obviamente ver el tema del agua, tecnificar y todo lo demás requiere ingeniería. El emprendimiento lo lidera tu hija. ¿Cómo esto? Tú, siendo todavía activo en el mundo corporativo. ¿Cómo participas? ¿En qué horario? Porque uno debe llegar a la casa. O sea, compartir con la familia, pero parece que llega a emprender. Totalmente. O sea, esto es como el fin de semana, las tardes. Y por supuesto, a ver, la parte que creo que une esto es la observación. Es trabajar con la naturaleza. Y eso ha sido parte de la complejidad, el desafío. Y por qué esto, que partió ya hace varios años, lo hemos ido madurando paso a paso. Entonces, la verdad es que no hemos tenido este como ansiedad o apuro de tener que salir y hacer las cosas, sino que al contrario. Recuerda, todo esto toma un ciclo que son 12 meses. Otoño, primavera, verano, invierno. Entonces uno tiene que medir esto en un ciclo de 12 meses. Y ese acompañamiento es justamente lo que nos ha hecho que hayamos trabajado juntos tranquilamente. El tiempo no es que el mundo se va a acabar mañana. Esperamos, por lo menos. Así que creemos positivamente que esto lo podemos hacer bien. Y ojo, que además está pasando por un programa de aceleración. Entonces, como que su mismo ciclo del modelo de negocio de Rodrigo se ha visto afectado porque existen dos personas que lo hinchan todo el día. ¿Cierto, Rodrigo? La tranquilidad ya no es tanta tranquilidad ya. Se llegó a desordenar el tema. Iba todo avanzando piano a piano. Nuestro ritmo tranquilo. La vida era apacible. Pero está bien. Hay que estresar a los proyectos en el modelo de negocio. Si no, monetizan rápido. Si no, monetizamos. Y ahí se crea la triada de la innovación. Diseño, ingeniería, innovación. O sea, negocio. Bueno, y lo otro que también quizás, y eso ha sido extremadamente bueno de mujer empresaria, es que nos han empujado. O sea, creo que cuando uno aprende esta frase de los secretos mejor guardados, en realidad, cuando tienen valor, y sobre todo que han sido ya en una etapa bastante probado, entonces hay que salir a contarlo. Y eso es parte de la historia. Y para que también podamos averiguar más información de My2Drops. ¿Cuáles son las redes sociales? ¿Dónde podemos encontrar información? Para justamente poder resolver este tema del uso del agua en nuestras áreas verdes. Bueno, pueden ver www.my2drops.com My2Jotitas. My2Drops.com Y lo mismo en Instagram, arroba my2drops.com My2Drops, en realidad. Soy Leo Mejir, estamos en la sala de clases de Academia de Emprendedores, haciendo este espacio llamado Backstage Ademblatam, liderado por Ariel Matus, para que puedas conocer el trabajo y esfuerzo que hay tras cada iniciativa de apoyo al emprendimiento, es la voz de sus protagonistas. Y hoy estamos junto a Nicole Fortes, directora de emprendimiento de mujeres empresarias, y también junto a Rodrigo Quevedo, el exfundador y socio de, ya lo escuchabas, My2Drops, lo puedes encontrar en my2drops.com ¿Sí? Exactamente. Ah, ¿cómo anduve? Bien, perfecto. Oye, y una última pregunta, no, última pregunta, ahí vamos a seguir conversando, pero respecto al tema de este emprendimiento liderado por tu hija. Tú eres corporativo, lo estábamos conversando antes de entrar al programa, de todo este proceso que has tenido con ella, que no ha sido corto, porque llevan varios años en esto, de hecho nos topamos el 2019, lo estábamos recordando ahí en un programa también que participaron, cuando estaba empezando esta idea, ¿qué crees tú que han sido los mejores, el mejor consejo que tú le has dado a tu hija, y cuál ha sido el mejor consejo que tu hija te ha dado a ti? Muy buena pregunta. A ver, yo creo que el mejor consejo ha sido buscar siempre el bien, o sea, el tema que quizás pasados los años, el buscar que las cosas tengan un propósito, eso, eso del punto de vista mío, creo que ha sido las cosas que además, siempre veo, digo, después de ver el programa de Netflix, de Elizabeth Holmes. Ah, ¿te gustó eso? Te marcó. Creo que justamente digo, uy, eso es lo que jamás uno debe hacer, y por el apuro, y por todo este concepto de exitismo, apurar las cosas y llegar hasta mentir, entonces siempre la busque la verdad, y siempre la transparencia, y eso a veces toma más tiempo, y hace los caminos más difíciles, eso creo que es. Y lo otro, creo que la inspiración de mi hija es el animarme, el animarme, yo estoy quizás en la fase final de mi mundo laboral, es a nunca dejar de seguir las cosas que uno le entusiasman. Esto para mí ha partido de cero, he tenido que aprender, leer, entender, y creo que ese espíritu joven se me traspasa de vuelta para que yo pueda morir trabajando, básicamente. Genial. Oye, Nicole, volvemos contigo. Bueno, la información de mujeres empresarias, ya sabemos, la página web me.cl, y el Instagram, mujeresempresarias-me. ¿Sí? ¿Está todo bien? Sí. ¿Las direcciones? Perfecto. Oye, ¿y cómo ha sido trabajar con proyectos como My2Drops? Ay, a mí me encanta. ¿Por qué? Me encanta trabajar con Rodrigo, me encanta trabajar con todos estos proyectos. No es fácil entrar a la aceleradora. No. Pasan por un proceso, pasan por una postulación, pasan por un pitch. En ese pitch también nosotros conocemos a los emprendedores, vemos si de alguna forma existe como la afinidad, analizamos sus competencias emprendedoras también, y luego ya ingresan al programa de aceleración. Y la verdad, con Rodrigo, considerando que la ICI está fuera, él es el que está en el día a día, en los proyectos y todo, o sea, en el programa. A mí lo que me encanta es su capacidad para aprender y de escuchar y de poder reflexionar todas las cosas que tratamos y que hacemos con mucho cariño para ustedes también. Y esta apertura a querer siempre saber más, a poder cuestionarse las cosas, a por qué estamos haciendo esto. Rodrigo es parte de un programa que de verdad a nosotros como aceleradora además nos lleva a las ligas mayores, que es el programa Scale M.E., que es un programa de escalamiento y que además tiene foco en cambio climático. O sea, es súper, súper específico. Y Rodrigo ha sido un emprendedor o el equipo de My2Drops, ha sido un equipo que está ahí en todo, participa en todo, pone mucha atención, pregunta, está muy atento a lo que va pasando con los coaches también, a los mentores, a su directorio también súper receptivo. O sea, vino acá a ser una esponja. Rodrigo esponja, le vamos a decir. Estoy como mutuo, porque digo, mujer empresaria lo que tiene y lo que ofrece es espectacular. La red de contacto, o sea, el calibre de pensamiento de las mujeres que están ahí, yo disfruto mucho. Digo, lo encuentro genial. La juventud hoy día, que no es lo que yo tengo, pero sí es con quienes participo. Oye, Rodrigo, ¿y cómo se vive después de mujeres empresarias? Porque con tanto beneficio, con tanto apoyo, con tanta entrega de lo que necesitan para ir a un próximo estadio, como que se echa de menos ese acompañamiento. O sea, todavía lo estoy disfrutando, así que el después todavía no lo conozco. Todavía no se gradúa. Todavía no termina la aceleración de Rodrigo. Todavía no termina la aceleración de Rodrigo. Oye. Pero parte importante de lo que le enseñamos también es justamente eso de que él tiene que fortalecer su red emprendedora. ¿Cómo lo estamos haciendo hoy día? Con todo el tema, bueno, el análisis del due diligence, que esa es la parte ahí donde yo meto las manitos, lo que están haciendo, lo que estás haciendo con tus mentores también, todo lo que te ha traspasado tu directorio. Y ahí, Rodrigo, también ahora siendo parte, participando en instancias como esta también, siendo un agente activo del ecosistema. Bueno, se va fortaleciendo un músculo que yo siempre lo comento. Yo también pasé por el mundo corporativo, tuve cargos bastante grandes en multinacionales y uno generalmente empieza como a rigidizarse en ciertas cosas. Entonces, esto refresca la musculatura, la flexibiliza. Así que, bien, Rodrigo, un ejemplo en ese sentido y te invito a que justamente vayamos a eso. Nicole, un poquito ya para ir redondeando este tema. A ver. Mujeres empresarias, tú llevas cuatro años ahí y tienes la camiseta puestísima y además tú por sí sola también eres un talento dentro del ecosistema. Gracias. ¿Cómo ves tú los próximos diez años? Una pregunta así, ¿cómo va a seguir evolucionando esto? Las mujeres siguen avanzando, les seguimos dando espacio. lo importante es como que estamos siendo conscientes de las brechas. Más mujeres están tomando más cargos de liderazgo. Me encantaría, o sea, primero hay que tener, hay que considerar y esto de verdad tiene que ser top down y al revés. Los emprendimientos son las corporaciones del futuro. Exacto. Asimismo como hace veinte años atrás o hace diez años atrás cuando nosotros salimos de la universidad el sueño era irse a trabajar un banco, trabajar en una multinacional. Hoy día eso está cambiando. Empresas como My2Drops son las empresas que están cambiando el mundo y esas son las empresas que hay que tener en consideración hoy día. O sea, a ver, la semana pasada se lanzó un satélite de un chileno de una empresa que estaba en frutillar y que ese satélite además tenía como diez veces más potencia que el satélite que le venía después que era el fundador de Google. Sí. ¿Ya? Entonces, pensemos esas cosas y tomémosle de verdad el real peso al emprendimiento. El emprendimiento es lo que está cambiando el país. Las empresas que pasan por acá por estos micrófonos son las empresas que van a dar, están dando empleo y están cambiando la forma de hacer negocios. Y me voy a colgar de una cosa que dijiste, los emprendimientos de hoy día son las corporaciones del mañana y la juventud de hoy día y Rodrigo, contigo justamente para hacerte la última pregunta, van a ser los grandes directores de estas grandes corporaciones el día de mañana. ¿Qué consejo les daría a todas estas emprendedoras y emprendedores jóvenes? La verdad es que que sean persistentes. Yo creo que esto es aprender equivocarse rápido y levantarse, o sea, equivocarse lo más rápido posible, aprender y seguir adelante y a veces tomar decisiones duras que puede ser simplemente esto no va y reinventarse nuevamente. Genial. Oye, Nico, gracias por aceptar la invitación a Backstage de Academia de Emprendedores. Feliz de poder contar contigo. Rodrigo, gracias por venir acá en representación de My2Drops y saludos a Isidora también. Así que, don Leo, ¿qué le pareció la entrega? Que se repita, por supuesto. ¿Qué le pareció la entrega de hoy? Bien, pues Backstage siempre es un aporte en esta Academia de Emprendedores aquí en la sala de clases de ADN. Así que, Ariel Matus, director de aceleración y fundador de Innovares Hoy, también muchas gracias por acercarnos a estas temáticas. Siempre cada 15 días nos traes este Backstage de organizaciones que están cambiando el aspecto en Chile, pero no solo ellos como yo, 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 sino a través de a quienes ayudan o a quienes, con quienes trabajan y eso también está súper interesante. Muchas gracias, don Leo. Que esté muy bien, que tenga una linda semana. Nos vemos, cuídense. Chao. Los amigos de mis amigos son tus amigos. Esto fue Backstage Adem Latam, el espacio que te permite conocer y conectar con las redes de la Academia de Emprendedores con el profe Ariel Matus. Te tengo una mega invitación. Bueno, no yo, en realidad, te la tiene el Banco de Chile. ¿A qué? Al Summit País Digital 2024. Este es el evento más importante de economía y cultura digital de Latinoamérica. ¿Cuándo se va a realizar? Este 3 y 4 de septiembre. Por favor, Ariel, dime que esto es de inscripción sin costo. Es de inscripción sin costo y justamente en PaísDigital.org y descubre Startup Connect. Vamos a precisar summit.paísdigital.org. Excelente. Un espacio para conectar con startups chilenas que están marcando tendencia en ciberseguridad, salud, educación, sustentabilidad, finanzas y mucho más. Banco de Chile. El Banco de Chile. Ya, te cuento que estás aquí en la sala de clases de Academia de Emprendedores y es momento de hacer un break y un recreo, un recreo. Y al regreso vas a conocer una iniciativa ligada a la economía circular que está desarrollándose en Patagonia. Pero la Patagonia de allá de la Riga, la de Magallanes. Un adelanto. Visita www. No, no, sácale www. Visita patagoniacircular.cl. Vas a quedar marcando ocupado. Cinco minutos más y te espero aquí en la sala de clases de Academia de Emprendedores en ADN. Atrévete a innovar. En ADN esa nueva idea está en las mejores manos. La Academia de Emprendedores Banco de Chile. ADN te mueve y te conecta. Esto es ADN Motor más movilidad con Carlos Jimeno. Una presentación de Ferripaldi accesorios para el automóvil. Hace poco entró en vigencia una modificación del decreto supremo número 122 del Ministerio de Transportes que establece nuevos requisitos para otorgar permisos de circulación provisional para vehículos nuevos. Esta medida fue largamente promovida por la Asociación Nacional de Importadores de Motocicletas y por la ANAC porque permitirá a los usuarios realizar pruebas de manejo antes de adquirir una moto o auto nuevo. El nuevo decreto establece que las municipalidades podrán otorgar semestralmente un total de cinco placas provisorias a cada establecimiento comercial dentro de sus comunas los que solo podrán ser utilizados por la casa comercial para exhibir vehículos nuevos en la vía pública. ADN Motor más movilidad pronto una nueva cápsula para viajar más seguro e informados. Fue una presentación de Ferripaldi accesorios para el automóvil bueno, cambiaste el auto que buena no, estoy usando los productos M2 compré silicona renovador de neumáticos champú restaurador de pintura los apliqué y quedó como nuevo buena y dónde están en Ferripaldi limpia tapiz sellador de neumáticos eliminador de olores y mucho más M2 la más completa línea para el cuidado y mantención de tu automóvil sé tú también un distribuidor M2 contáctanos en ferripaldi.cl que tu vehículo luzca como nuevo con M2 de Ferripaldi la semana se disfruta más con tus tarjetas de Chile lunes 20% de descuento en la Pet Chocolate martes 40% de descuento en Pizza Hut y Telepizza y 30% de descuento en Mamut miércoles 30% de descuento en Doggy's Tommy Beans y Juan Maestro jueves 30% de descuento en KFC Wendy's y China Walk jueves y viernes 30% de descuento en bebidas preparadas en barra en Starbucks con los setopes y condiciones en BancoChile.cl Banco de Chile ¡Qué bueno ser del Chile! Cuida tu auto con los mejores en Bosch Car Service ofrecemos la experiencia y confianza que tu vehículo necesita como la mayor red de talleres del mundo estamos aquí para brindarte un servicio experto y confiable busca el taller más cercano y comprueba por qué somos líderes en reparación automotriz no esperes más tu auto merece lo mejor visítanos y experimenta la calidad Bosch Car Service confía en los expertos la fiesta del básquetbol femenino se vive en el Estadio Nacional del 31 de agosto al 7 de septiembre la Roja de Básquet juega el clasificatorio a la America en el Centro de Deportes Colectivos del Parque Estadio Nacional acompaña a la selección chilena de básquet y compra tus entradas en Fastline.cl también puedes verlo en ChileBásquet.cl y en las plataformas de ADN Deportes te esperamos junto a la Roja de básquetbol femenino ACIMED presenta Foro Anual de la Industria dos mil veinticuatro el expresidente de la República Eduardo Frei y el destacado economista Sergio Urzúa expondrán sobre el aporte de las empresas al desarrollo económico y social de los países además participarán Evelyn Matei Paulina Bodanovich Oscar Landerreche Ricardo Meues y el dirigente sindical Horacio Fuentes jueves veintinueve de agosto nueve de la mañana desde los estudios de TVN y a través de las señales Emol TV y veinticuatro horas punto CL te esperamos en el Foro Anual de la Industria dos mil veinticuatro para un empresario los principios de su empresa y los de su vida personal lo son todo de hecho son los mismos porque colaborar en casa es igual de importante que en el trabajo buscando siempre crear lazos de confianza por eso en Movistar Empresas somos el partner tecnológico que da confianza ya que compartimos esos mismos principios Movistar Empresas elige la compañía que te conviene Aún no puedo cambiar el auto y ya han pasado tres años y los autos se están subiendo de precios ¡Noooo! ¡Tranquilo! Renuévalo para que parezca como nuevo M2 la más completa línea para el cuidado y mantención de tu automóvil sé tú también un distribuidor M2 contáctanos en ferripaldi.cl que tu vehículo luzca como nuevo con M2 de Ferripaldi Cuida tu auto con los mejores en Bosch Car Service ofrecemos la experiencia y confianza que tu vehículo necesita como la mayor red de talleres del mundo estamos aquí para brindarte un servicio experto y confiable busca el taller más cercano y comprueba por qué somos líderes en reparación automotriz no esperes más tu auto merece lo mejor visítanos y experimenta la calidad Bosch Car Service confía en los expertos detrás de tu fruta favorita también estás alfa entregando la mejor calidad en maquinaria agrícola con tractores John Deere para que las cosechas de los agricultores salgan de primera detrás de todo lo que nos mueve también está Salfa Salfa soluciones de confianza Buenos Aires Bucios o Punta Cana no te pierdas Travel Sale en Viajes Falabella es como un cyber pero de viajes los mejores destinos paquetes todo incluido ya está en doce cuotas sin interés asesorate con expertos en todos nuestros canales de atención para más información de campaña y promociones ingresa a triple doble punto viajes falabella punto CL desde España llega a Chile La Quirichota en su primera gira latinoamericana el grupo de humor musical del momento en Iberoamérica llega a Chile a deleitarnos con su espectáculo Vuelven los Clásicos veintiocho de agosto Teatro de la Universidad de Concepción treinta de agosto Teatro Regional del Maule Talca treinta y uno de agosto Enjoy Santiago y tres de septiembre Teatro Municipal de Viña del Mar La Chirichota un espectáculo que no te puedes perder compre tus entradas en TicketPro.cl produce Bayo Producciones Joaquín Sabina se despide de los escenarios con Hola y Adiós dijo Hola y Adiós el irreverente cantautor emprende su última gira mundial único concierto en Chile veintiuno de marzo dos mil veinticinco Movistar Arena un emotivo adiós al gran poeta de la música en español compra tus entradas en PuntoTicket.com Joaquín Sabina Hola y Adiós produce Cultura Ciudadana En ADN estamos jugados por el emprendimiento ya está de vuelta Leo Meyer y el destacado equipo de profesores de la Academia de Emprendedores Banco de Chile Sí pues esto que escuchas es Magic del grupo Pilot me encanta porque siempre nos lleva a soñar a conectar con emprendimientos que están sacándole el jugo al lugar donde estén para poder lograr sus objetivos y siempre detrás de estas historias hay emprendedores como tú en este caso una mega emprendedora una cosa es trabajar con la economía circular y otra es que lo lidere como te decía una mujer y además que lo haga la región más austral de Chile la República Independiente de Magallanes para conocer cómo está impulsando este proyecto llamado Patagonia Circular saludamos a su gerente general y cofundadora Bernadita Ortiz ¿Cómo estás Bernadita? Gusto saludarte Hola aquí muy bien desde Magallanes Oye ¿Hace frío? Gracias por la invitación ¿Hace frío no? La pregunta Un poquito y a menos que el mes pasado Muy bien Oye Bernadita cuéntame ¿Qué es Patagonia Circular? Para que nuestros 33.000 alumnos y alumnas también te conozcan Bueno Patagonia Circular como tú decías es un emprendimiento de Magallanes que surge de tres socios con la idea en el fondo de hacer reciclaje efectivo del plástico de la región porque acá en Magallanes no tenemos planta de reciclaje No hay Y lo transformamos No Mira ¿Y? Y lo transformamos ¿Eso? En una en una eco madera Perfecto Oye aprovecho ese tema antes de irnos al trabajo que desarrollan ¿Cómo encuentras que está el arte de la cultura de la circularidad allá en esa región? Si ustedes son los únicos no debe estar tan desarrollado sin embargo es una región que se le reconoce el interés y la protección por el medio ambiente Sí Bueno de ahí nace un poco el proyecto de justamente cómo cuidar el ecosistema de la Patagonia como esta naturaleza prístina que conocemos de la Patagonia y hacernos cargo de la parte de nosotros desde los plásticos hay otro emprendimiento sí que se está armando un ecosistema súper interesante de transformación de otros tipos de residuos Qué bueno Hace poquito se creó el primer hub o el primer co-work que estoy ¿Sí? Me parece que Sí ¿Cierto? Está el F-Pimes que también está súper bueno y también la incubadora de la UFRO la Incubatec que el año pasado hizo una academia de economía circular muy buena este año ¿Tú estás trabajando justamente con ellos? Con Incubatec UFRO Así es Sí Oye aprovecho de mandarle saludos a María Pastora Sandoval profesora de la Academia de Emprendedores y allá también una líder además con una radio bien importante donde justamente se preocupa de visibilizar a las pymes Sí Bernadita vamos al producto servicio que ustedes desarrollan ¿Cuáles son? Nosotros tenemos tres líneas de negocio una es el reciclaje de plásticos después de esos plásticos los transformamos en productos como en esta eco madera en distintos perfiles y en productos terminados y también tenemos educación ambiental Buena me hablaste de educación y se me abrieron los ojos porque es que es súper importante para habilitar para generar una cultura ¿Qué están haciendo en la educación? Estamos haciendo talleres educativos ambientales como desde lo general hasta lo que es la economía circular en liceo y colegio también estamos haciendo algunas visitas para que los alumnos puedan conocer los procesos que nosotros desarrollamos y con las instituciones de educación superior también estamos trabajando en conjunto para desarrollar proyectos en conjunto O sea están documentando prácticamente todo lo que van haciendo porque son pioneros en esto Sí y bueno el proyecto que nos ganamos hace poquito con Corfo y la Incubatec de la UFRO vamos a desarrollar más también otro producto que tenemos que no existe en Chile que es una eco palmeta ¿Qué es eso? Es un producto que es parecido a las palmetas que existen actualmente de hormigón pero estas son hechas 100% de plástico y la ventaja que tienen es que duran mucho más que el hormigón Oye uno podría pensar que el público objetivo de lo que estás realizando no solo con esta eco palmeta que viene pero ya con con el reciclaje de plásticos que hoy desarrollan ¿Son las personas o son las empresas? ¿Es B2B? ¿B2C? Tenemos de todo un poco por ejemplo en el reciclaje es principalmente industrial porque como nuestra región no tiene mucha infraestructura para reciclar para reciclar domiciliario principalmente trabajamos con la industria de retail de bebida salmonicultura y algunas bimes que también nos van a dejar sus plásticos y el producto final lo vendemos a través de una ferretería y ahí la gente puede adquirir los productos finales igual en Chile el mercado ya es pequeño allá en la Patagonia es aún menos sí pero ahí apostamos también a la a la estancia que acá las estancias son gigantes yo digo que son como de 50 kilómetros por 50 kilómetros entonces hacer la los cercos requiere harto harto material qué buena que entrete que estén generando impacto y dejando ahí una huella en el mismo lugar donde están tú no eres de Magallanes entiendo te vas a vivir para allá y aportar con tu profesión y tus conocimientos para el desarrollo de Magallanes sí 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 estaba escuchando la 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 los expositores anteriores a Nicola a Rodrigo a Ariel sí también por acá diseñadores y ingenieros mira buenísimo te están escuchando de hecho ahí te pueden decir algo si es que así lo desean así que están aquí en la sala de clases aún justamente te querían conocer en esta conversación tremendo proyecto felicitaciones muchas gracias y aquí portando nuestro granito de arena de Magallanes oye Bernardita para cerrar esta conversación una invitación que quieras hacer a quienes están en regiones esta es una academia que se escucha en muchas partes de Chile y que sienten esta distancia de estar en una región tú ¿quién más que tú empoderada de la región más alejada de la capital qué les puedes decir para que agarren confianza y vayan por sus sueños? bueno que si acá en Magallanes lo pudimos hacer se puede hacer en cualquier lugar con los desafíos de las temperaturas de la lejanía yo creo que es importante también encontrar buenos socios eso también ayuda harto y participar del ecosistema muchos dicen que en realidad solo no se puede y en realidad trabajando en conjunto de verdad que las cosas salen mucho mejor hola Bernardita Ariel Matos por acá simplemente saludarte y también a través tuyo enviarle un saludo tremendo a la gente de Incubate Cufro allá con el tremendo esfuerzo que está haciendo montando la incubadora justamente en la región y nada hay saludos para todo el mundo allá super muchas gracias Bernardita Ortiz gerente general y cofundadora de Patagonia Circular punto CL ese es el sitio web ha sido un agrado conversar contigo y espero conocerte pronto estamos organizando una actividad ya vamos a contar detalles así que nos vemos allá en la Patagonia ya nos vemos acá lo esperamos que estoy súper bien Bernardita abrazo chau chau también chau chau oye estás emprendiendo Ariel si pues todo el rato todo el rato quiero que conozcas la cuenta FAN Emprende del Banco de Chile cuéntame cuéntame esta es tu puerta de entrada al Banco de las Pymes una cuenta vista 100% digital sin requisitos de antigüedad sin mínimo de ventas y sin costo de mantención como lo supiste porque el Banco de Chile uno puede ir hacer clic en bancodechile.cl conocer toda esta información y abrirla rápidamente ya lo sabes portal Empresas y Pymes Banco de Chile el Banco de las Pymes ya pues hasta aquí las clases de hoy en la Academia de Emprendedores seguimos a través de Instagram para que puedas revisar las publicaciones anteriores hay más de 1100 clases de 10 minutos cada una la sumatoria de ellas es la que te va entregando la formación que necesitas para emprender todo ese material lo encuentras tanto en YouTube como en Spotify y adivina qué sí pues total y absolutamente gratis ya vienen los servicios informativos y luego ADN te acompaña de noche con Nicolai Stañano que tengas una maravillosa noche de martes chao que descansen chao Banco de Chile el Banco de las Pymes presentó que no